Dios te bendiga querido amigo que estás atento a esta palabra. Le hemos titulado Para un padre pensar. Proverbios capítulo 17 versículo 6 dice Corona de los ancianos son los nietos y la gloria de los hijos son los padres. Un buen padre es aquel que proporciona y siempre está ahí cuando un niño lo necesita. En primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 nos dice que si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Vivimos en días en que muchos hombres han abandonado su responsabilidad de proveer para sus esposas e hijos. Pero ser un buen padre es más que simplemente llevar a casa un salario para satisfacer las necesidades físicas de sus hijos. No es suficiente ser un buen padre de acuerdo a los estándares del mundo porque también necesitan ser los líderes espirituales de su hogar. Actualmente estamos sufriendo de una falta de paternidad en el mundo. Los padres están renunciando a sus responsabilidades y dejan a los niños sin que sean criados únicamente solamente por su madre, por su abuela o por un pariente o aún el sistema estatal. Y mientras estos hacen lo mejor que puedan, un padre no puede ser reemplazado. La Biblia enseña que la gloria de los niños son sus padres. Sin embargo, esto no sucede automáticamente. Requiere un padre que considere su responsabilidad de dirigir a su familia a que busque cumplir con esa responsabilidad no solo por un día, ni aún una semana, ni aún un año, pero que busca hacer todo lo posible ante Dios a lo largo de su vida. La Biblia nos dice que los hombres deben educar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 6, perdón, Efesios capítulo 6, versículo 4, y la advertencia es a vuestros hijos para que no se desalienten. En Colosenses capítulo 3, versículo 21, los mensajes bíblicos a los que los padres con frecuencia pueden reflejar la necesidad social muy real de la disciplina familiar y liderazgo piadoso en el hogar. Enseña al niño en el camino que debe de andar y aún cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 6, recordando que la corrección es buena y traerá a un niño a sus sentidos al eliminar sus pensamientos tontos. Proverbios capítulo 22, versículo 15, cada padre que ama a sus hijos establece reglas y reglamentos. Necesitamos enseñar a nuestros hijos que hay límites, reglas y regulaciones. Cuando un padre establece límites, el carácter de sus hijos se fortalece. Nuestros niños necesitan saber que hay una diferencia entre lo que dice el mundo que está bien y lo que Dios dice que está bien. Necesitan saber que hay un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, que nos ha dado estándar de conductas para vivir. La Biblia enseña que guardar los mandamientos y las normas de Dios invitan las bendiciones de Dios para nuestra vida y violar esos mandamientos invita a la desobediencia y a su autodisciplina. Aunque este versículo ciertamente implica un liderazgo piadoso, el enfoque inmediato está en los niños. Se nos dice que los niños reciben la gloria de sus padres, entonces ¿cómo sucede esto? Cuando este versículo habla de la gloria en el sentido bíblico, se centra en el valor, en la dignidad o en la reputación de la persona. Por ejemplo, las escrituras nos enseñan que el Señor Jesús vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre. En el libro de Mateo capítulo 16 versículo 27, en el libro de Marcos capítulo 8 versículo 38, y que la reputación de Dios Padre fue con su hijo Cristo Jesús. En segunda de Pedro capítulo 1 versículo 17 dice, porque él recibió honor y gloria de Dios Padre. Entonces los padres necesitan aprender este principio crítico, hoy más que nunca. Su reputación se refleja en sus hijos y su comportamiento en el trabajo se considera un indicador del potencial de sus hijos. Lo que usted dice o hace en momentos de pasión sin control, se transmite a sus hijos para el bien o para el mal. El dictado común, como un padre, como hijo, es reconociendo a través del tiempo y de la cultura como una medida preciosa existe en la humanidad. También debemos recordar que el viejo dicho de que las acciones hablan más alto que las palabras es tan cierto cuando se trata de enseñar a los hijos. El ejemplo que vivimos y vimos tiene mucho más influencia sobre ellos que cualquier cosa que podamos decir. Los niños aprenden por lo que ven a sus padres haciendo. El Señor advierte que la iniquidad de los padres será basada sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En el libro de Éxodo capítulo 34 versículo 7, no sería mucho mejor que los niños reciban gloria de su vida de su vida justa que la vergüenza de su iniquidad. Dice el libro de Salmos 89 versículo 45. Y te dejo con esto. Entonces sigamos el hermoso ejemplo que la Biblia nos da en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 al 9. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón y diligentemente las enseñará a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y la tarás como una señal a tu mano y serán insignios entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que Dios te bendiga, papá en el hogar. Levántate como sacerdote lo que el Señor te ha llamado a hacer. Toma tu papel de padre en el hogar. Dale el mejor ejemplo que tú puedas darle a tus hijos. Que el Señor te fortalezca. Que el Señor te bendiga. Te felicitamos hoy y todos los días. Ya que no simplemente por un día de los padres, sino que te honremos, que te respetemos como los padres terrenales que el Señor nos ha entregado. Que tu familia sea el núcleo para fortalecer los pasos y las columnas del hogar. Que tu ayuda idónea, tu esposa, sea de bendición para tu vida y tus hijos sigan los caminos del Señor de acuerdo a lo que tú estás modelando. Que Dios te bendiga, amado amigo. Y sigue adelante, que el Señor te va a fortalecer para que asumas tu papel de padre en el hogar. Bendiciones.